¿Qué tal Esteba? Ahora que nos ha parado la gente. Estamos aquí ciñados porque hemos andado cerca de un kilómetro. Hemos andado cerca de un kilómetro para que... Nos toca para el fondo, todos están esperando para ver si nos peta el caca. Nos ha acompañado como un kilómetro de guardia para llevarnos a una empresa de renta-carra. Aquí la gente ayuda. Es normal, es en plan baguete y no quiere ni tocarse las pelotas. Anda, mira, lo igual hasta nos llevan. Ahí, yo sí creo que es. Sí, eso es. No, no, es de raíz, es de raíz. Me siento que nos ha detenido, pero no te van a llevar. La gente es muy enrollada. En dos días era la segunda vez que... Yo estaba en el coche de policía. La segunda vez yo estaba en el coche de policía. ¿Puedes ir con el coche de policía? 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 ¿Han de hecho esto? ¿Es verdad para que lleguen aquí? ¿Puedes ir con el coche de policía? Esto es verdad para que en los que no sea el coche de policía. ¿En las escuelas? ¿En las escuelas? ¿En las escuelas? Un fenómeno curioso, y atmosférico. Ahí atrás está la jaula, el primer día nos dijeron que nos sentásemos ahí. A partir de ahora no vamos a utilizar ni un puto vehículo de esos amarillos que lo hagas porque te lleven. Por dios ahora iremos a la oficina de lo que no voy a decir para que no se enteren. Preguntaremos si nos llevan adelante donde sea. Las guardias, que aquí se llaman poli, como les habéis llamado toda la vida. Y los taxis T-A-K-S-I. ¿Eh? Estonia. Estonia. España. España. Saúñón, Ungariá. 22. 22. ¿Eh? Estonia. Oye... Esta es una vergüenza. Hay que tardar más de dos minutos si me vamos, ¿sabés? No estoy cabrón. Ya. Fijo, caminuzos. Esto va a ser. Yo. Ah, ok. Vale, vale. Ok, ¿no? Vamos. A ver, ¿no? Yo la nota mucho, ¿no? Ahí ya, respetado. Esto es un vídeo buenísimo, ¿eh? Gracias.